Estudiante cordial saludo en este breve vídeo les voy a explicar de manera concisa los tipos de tarea que usted puede encontrar en la plataforma de cada una hará una breve explicación descripción complementada con este vídeo empecemos con la tarea denominada bases de datos esta tarea permite buscar información para ser catalogada y de manera implícita ser presentada a los demás compañeros la tarea tipo chat aunque no se usa mucho es un tipo de tarea que permite la comunicación sincrónica entre docentes y estudiantes con ello lograría la asesoría en línea hoy en día se utiliza otro tipo de herramientas como hangouts la consulta permite al tutor realizar una encuesta rápida y con ello tomar decisiones en el proceso de aprendizaje la tarea de cuestionario es utilizada mucho por el tutor y con ella realizará evaluaciones en línea y autoevaluaciones con el formato de preguntas y respuestas la tarea de encuesta predefinida permite evaluar o auto evaluar un proceso o una actividad que se haya realizado el foro es la principal herramienta para lograr la interacción y su intencionalidad didáctica es construir conocimiento entre todos se usa para fomentar discusiones y como espacio de ayuda la tarea tipo taller permite el trabajo entre pares además la co evaluación y la autoevaluación de la tarea que se esté realizando en este tipo de tareas quien evalúa no es precisamente el tutor sino que entre todos los estudiantes hacen la evaluación la herramienta cuyo nombre es precisamente tarea es muy funcional y permite varias opciones entre las más importantes son el trabajo en línea y la entrega de evidencias de aprendizaje por último tenemos la herramienta denominada wiki que consiste en un texto en línea que puede ser editado por varios participantes permite el trabajo en equipo la colaboración y también puede ser usado por una persona en la construcción de un diario personal en conclusión estas serán las tareas y herramientas que encontrarán un proceso de aprendizaje en modalidad virtual en la institución universitaria pascual bravo el tutor se vale ellos para objetivar su propuesta pedagógica metodológica y didáctica